Música Existen muchas formas de mostrar la evolución de una ciudad. En el caso de San Cristóbal, entre 1900 y 1935, voy a emplear un método que muestra sus obras más resaltantes, tal vez año por año o en los años más importantes de ese periodo de 35 años que comienza con Cipriano Castro y concluye con la muerte del general Juan Vicente Gómez. Lo primero que mostramos es la Alameda del Cementerio Municipal de la calle 16, inaugurada en enero de 1901. Pasamos al Teatro Garviras, que es el primer centro cultural de la ciudad, inaugurado en octubre de 1904. El Palacio de Gobierno de la Carrera 5 con la calle 4 fue puesto en servicio el 31 de diciembre de 1907 y la ciudad va cogiendo forma poco a poco. A los cinco años, en 1912, se estableció el Parque Bolívar, hoy Plaza Bolívar con el busto de Bolívar que está en la UNED. Ya la ciudad tiene por primera vez un parque dedicado a la figura del libertador. Pasamos a la evolución ya de los vehículos, han llegado los vehículos al Táchira y la carretera central del Táchira que conecta San Cristóbal con Colón, se inaugura en abril de 1914. La Plaza 19, hoy Plaza Urtaneta, se inauguró en diciembre de 1915. Allí vemos la palma que estaba hacia el este de esa plaza, vemos todo lo que era la zona de ese centro de la ciudad de San Cristóbal. Un hecho espiritual, emocional, cultural fue el Liceo Simón Bolívar, que se puso en servicio en febrero de 1916. Allí están los estudiantes de la principal Casa Superior de Estudio Secundaria acá en San Cristóbal, la Casa Secundaria. Luego, en 1922, se establece la diócesis de San Cristóbal por creación del Vaticano. Eso es en el año 1922, cuando el viejo templo de San Sebastián pasa a ser la Catedral de San Cristóbal. En tiempo, el general Eustoquio Gómez, que gobernaba la ciudad en ese entonces, se inaugura el acueducto y vemos allí el acueducto de esa zona alta de la ciudad de diciembre de 1922. Ya la comunicación se hace con Caracas y con el occidente venezolano a través de la carretera trasandina, que es puesta en servicio en julio de 1925 por el gobierno del general Juan Alberto Ramírez. La capilla de San Antonio, que se construye al lado del asilo, es puesta en servicio en marzo de 1927. La conexión con Colombia por vía terrestre se hace a través del Puente Internacional Bolívar, que se inauguró en julio de 1927. Aún existen sus bases en esa zona. El Hospital Vargas, al norte de la ciudad, comienza sus actividades en diciembre de 1927. Y donde estuvo el primer hospital, que fue el San Juan de Dios, es decir, entre las calles 12 y 13, se estableció el asilo de mendigos y ancianos de julio de 1928. Al año siguiente, en mayo, llegó la estatua ecuestra de Bolívar para transformar rotundamente la Plaza Bolívar, esta plaza que duró hasta 1960. Cerca de allí, en la calle 5, se fundó la primera sede del Salón de Lectura, julio de 1929. En el año 30, el 17 de diciembre, se puso en servicio el Puente Libertador, en homenaje al centenario de la muerte del grande hombre de América. En 1931, el Palacio de los Leones, que iba a ser sede municipal, se convirtió en casa del Ejecutivo del Estado a partir del 19 de diciembre. Y un hecho turístico fue el Hotel Royal. Vemos allá el Botones Miguelito, en esa zona de la calle 8, con la carrera 6, en la cual los hermanos Villasmil fundaron el Hotel Royal en enero de 1932. El Estadio Táchira fue abriendo espacios hacia la Concordia. Se extendía la ciudad hacia la Concordia. Y el domingo, 2 de septiembre de 1934, fue puesto en servicio este espacio para los deportes. La emisora, la voz del Táchira, de don Jesús Manuel Díaz González, se abrió su frecuencia el 15 de noviembre de 1935. Y a los días, el 17 de diciembre de 1935, fallecía el general Juan Vicente Gómez. Una manera poco común, poco peculiar también, de mostrar cómo es la evolución de un pueblo, la evolución de una ciudad, desde 1900 hasta 1935, en el caso de esta San Cristóbal. Una de las curiosidades de la ciudad es el asalto a la emisora Ecos del Torres. Vemos allí varias imágenes. El asalto del 20 de abril de 1960. Ecos del Torres estuvo establecido allí, en esa casona de la calle 9, con la carrera 8. El 20 de abril de 1960, el general Jesús María Castro León lideró una intentona de golpe militar desde el cuartel Bolívar. Allí vemos al general Castro León, quien fue el ministro de la Defensa en el gobierno de transición a la democracia. Y esas fotografías, muy curiosas, fueron tomadas desde el edificio Antonieta, que está un poco al norte de Ecos del Torres, por el señor Walter Sarchinelli, quien estuvo emparentado con la familia Pelissari. Era el yerno de don Primo Pelissari y su hija me obsequió esas fotografías hace algún tiempo. Allí vemos la captura del general Castro León y cuando lo conducen en un tanque militar hacia la zona de la Concordia. Vemos allí inmediaciones de la iglesia de San José y los puntos álgidos de ese asalto de abril de 1960. Los disparos en Ecos del Torres iban contra Gregorio González Lobera, propietario fundador de la estación, y recordaba siempre el vidrio de la ventana donde quedaron marcados los disparos del asalto a su estación de radio. Entonces, vemos allí detenido al general Castro León en el cuartel de la Guardia Nacional de la Concordia, ahí cerca del Estadio Táchira, y vemos entonces en las imágenes lo que representó ese dato curioso, el asalto a Ecos del Torres. Vemos parte de esas imágenes el 20 de abril de 1960. Están tomadas por el fallecido caballero italiano don Walter Cercinelli desde el edificio Antonieta, allí en las inmediaciones de Ecos del Torres, en la calle 9. Gracias por ver el video.